Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Apago la luz, escucha mi voz Solo mi voz Solo y únicamente mi voz Así, eso es En torno a los ojos Así Y ahora... El conductor de autobús de E.F. Benson Mi amigo Aggringer y yo acabábamos de regresar de una estancia de dos días en el campo durante la que nos habíamos hospedado en una casa de siniestra fama que se suponía acosada por fantasmas de un tipo peculiarmente temible y truculento Por sí sola la casa tenía todo lo que debía tener una casa semejante pues era jacobina y revestida de tablas de roble con pasillos largos y oscuros y altas estancias abovedadas Además se hallaba situada en un lugar muy remoto rodeada por un bosque de sombríos pinos que murmuraban y susurraban en la oscuridad Todo el tiempo que estuvimos allí había predominado un ventarrón del sudoeste con torrentes de lluvia que eran la causa de que día y noche voces extrañas gimieran y cantaran en las chimeneas de que un grupo de espíritus inquietos celebraran coloquios entre los árboles y de que golpes y señales llamaran nuestra atención desde los cristales de las ventanas Pero a pesar de ese entorno que casi podríamos decir que bastaba por sí solo para generar espontáneamente fenómenos ocultos no había sucedido nada de ese tipo Me siento inclinado a añadir además que mi estado mental se hallaba peculiarmente bien dispuesto a recibir incluso inventar los suspiros y sonidos que habíamos ido a buscar Pues confieso que durante todo el tiempo que estuvimos allí me hallaba en un estado de abyecta aprehensión y permanecí despierto las dos noches de largas horas de terrorífica inquietud teniendo miedo de la oscuridad y más miedo todavía de lo que una vela encendida pudiera mostrarme La tarde siguiente a nuestro regreso a la ciudad, Heigreinger cenó conmigo y como es natural tras la cena nuestra conversación recayó pronto en esos temas cautivadores No soy capaz de imaginar el motivo de que quieras buscar fantasmas, me dijo Pues de puro miedo los dientes te escastañeteaban y los ojos se te salían de las órbitas todo el tiempo que estuvimos allí ¿Es que te gusta estar asustado? Aunque en general inteligente, yoga es duro de mollera en algunos aspectos y uno de ellos es este Vaya, desde luego que me gusta sentirme asustado, respondí Quiero que me hagan arrastrarme, arrastrarme y arrastrarme El miedo es la más absorbente y lujosa de las emociones Cuando uno tiene miedo, se olvida de todo lo demás Bien, pero el hecho de que ninguno de nosotros viera nada confirma lo que siempre he creído replicó él ¿Y qué es lo que siempre has creído? Que estos fenómenos son puramente objetivos, no subjetivos Y que el estado mental no tiene nada que ver con la percepción que los percibe Ni está relacionado con las circunstancias o los alrededores Fíjate en Osburton Durante dos años había tenido fama de ser una casa encantada Y la verdad es que tiene todos los accesorios necesarios Fíjate también en ti mismo, con todos los nervios a flor de piel Temeroso de mirar a tu alrededor o encender una vela por miedo a ver algo Seguramente, si los fantasmas fueran subjetivos Ahí habríamos tenido al hombre adecuado en el lugar correcto Se levantó y encendió un cigarro Y mirándole, y aún mide casi un metro ochenta y es tan ancho como largo Sentí una réplica en mis labios Pero no pude evitar que mi mente retrocediera a un periodo determinado de su vida Cuando por alguna causa que, por lo que sé, no había contado a nadie Se había convertido en una simple masa estremecida de nervios desordenados Extrañamente, en ese mismo momento y por primera vez empezó a hablar de ello Podrás contestarme que tampoco merecía la pena que fuera yo Porque evidentemente era el hombre equivocado en el lugar erróneo Pero no es así Tú, pese a todas tus aprehensiones y expectativas, nunca habías visto un fantasma Pero yo sí, aunque sea la última persona en el mundo que tú pensarías que lo ha visto Y aunque ahora mis nervios están totalmente recuperados Aquello me deshizo en pedazos Se volvió a sentar en la silla Sin duda te acordarás de que había quedado hecho polvo Siguió diciéndome Y como creo que ahora vuelvo a estar bien Preferiría hablarte de ello Pero antes no podía pedirte hacerlo No era capaz de hablar de ello con nadie Y sin embargo en aquello no debía haber nada amenazador El fantasma que vi era ciertamente de lo más útil y amigable Aún así procedía del lado oscuro de las cosas Surgió de pronto de la noche y el misterio con el que está rodeado la vida Primero quiero hablarte brevemente de mi teoría sobre la aparición de fantasmas Siguió diciendo Y creo que se explica mejor con un simi, con una imagen Piensa que tú y yo y todo el mundo somos personas cuyo ojo está directamente al otro lado De un pequeñísimo agujero hecho en una plancha de cartón Que está continuamente moviéndose y girando Al otro lado de la hoja de cartón hay otro Que también por leyes propias se encuentran en un movimiento perpetuo pero independiente También en el otro cartón hay un agujero Y cuando de una manera al parecer fortuita los dos agujeros Aquel por el que estamos siempre mirando y el otro Del plano espiritual quedan uno delante del otro Vemos a través de ellos y solo entonces las visiones y sonidos del mundo espiritual Se nos vuelven visibles o audibles En el caso de la mayoría de las personas esos agujeros nunca llegan a estar uno delante del otro en toda su vida Pero a la hora de la muerte lo hacen y entonces permanecen inmóviles Sospecho que así es como perdemos el conocimiento Ahora bien, en algunas naturalezas esos agujeros son comparativamente grandes Están colocándose en posición constantemente Es lo que pasa en caso de clarividentes y médiums Pero porque yo sabía no tenía la menor facultad clarividente o médiumnística Por tanto soy de esas personas que hace mucho tiempo decidieron que nunca verían un fantasma Por así decirlo había una posibilidad diminuta de que mi pequeño agujero entrara en posición con el otro Pero lo hizo Y me dejó sin sentido Ya había oído antes una teoría semejante Y si bien yo la expresaba de manera bastante pintoresca No existía en ella nada que resultara mínimamente convincente o práctico Podía ser así O podía no serlo Espero que tu fantasma fuera más original que tu teoría Dije yo para que no se desviara del tema Sí, creo que lo fue Tú mismo podrás juzgar Añadís más carbón y avivé el fuego Siempre he considerado que Hugh tiene un gran talento para contar historias Y ese sentido del drama que tan necesario es para el narrador Lo cierto es que ya antes le había sugerido que adoptara esa profesión Sentándose junto a la fuente de Picadilly Circulus Cuando a tiempo es maro, como de costumbre Y contara historias a los viandantes A la manera de los árabes A cambio de una gratificación Sé que a la mayor parte de la humanidad no le gustan las historias largas Pero para aquellas pocas personas entre las que me cuento a mí mismo A quienes les gusta realmente escuchar las o relatos de experiencias Hugh es un narrador ideal No me importan sus teorías ni los símiles Pero por lo que respecta a los hechos, a las cosas que han sucedido Me gusta que se devoren Sigue por favor y lentamente le dije La brevedad puede ser el alma del ingenio Pero es la perdición del contador de historias Quiero saber cuándo, dónde y cómo sucedió Y lo que habías comido en el almuerzo Y dónde habías cenado Y lo que, uh, me interrumpió y empezó su historia Fue el 25-24 de julio Hace exactamente 18 meses Había abandonado mi piso, como recordarás, para dirigirme al campo y pasar contigo una semana Cenamos a solas No pude evitar interrumpirle ¿Viste al fantasma aquí? Pregunté ¿En esta pequeña y cuadrada caja que es esta casa y en una calle moderna? Lo vi en la casa Mentalmente me felicité a mí mismo Habíamos cenado solos aquí, en Green Street, dijo Y después de la cena yo salía a una fiesta y tú te quedaste en casa Tu criado no se quedó hasta la cena Y cuando le pregunté que dónde estaba me contestaste que se encontraba enfermo Y me pareció que cambiabas de tema abruptamente Al salir me diste el llavín y al regresar vi que te habías acostado Yo tenía varias cartas que era necesario responder así que las escribí allí mismo Metiéndolas en el buzón de enfrete por lo que supongo que era bastante tarde cuando subía a acostarme Me habías asignado la habitación delantera del tercer piso, desde la que se veía la calle Una habitación que creía yo que solías ocupar tú Era una noche muy calurosa y aunque se veía la luna cuando me dirigía a la fiesta De regreso todo el cielo estaba cubierto por nubes No solo parecía que fuéramos a tener tormenta antes de amanecer Sino que tenía además esa sensación Tenía mucho sueño y me sentía pesado Y solo cuando me metí en la cama observé por las sombras, de los marcos, de las ventanas Sobre la persiana que solo una de las ventanas estaba abierta No me pareció que mereciera la pena levantarme para abrirlas Aunque me sentía incómodo por la falta de aire y me dormí No sé qué hora era cuando desperté Pero con seguridad todavía no había amanecido Y no recuerdo haber conocido jamás una quietud tan extraordinaria como la que invadía el ambiente No había ruido ni de peatones ni de tráfico rodado La música de la vida parecía haber embudecido absolutamente Y entonces, en lugar de sonoriento y pesado Aunque debía haber dormido una o dos horas como máximo Pues todavía no había amanecido Me sentí totalmente recuperado y despierto Y el esfuerzo que antes no me había parecido necesario hacer El de levantarme de la cama para abrir la otra ventana Ahora me parecía muy sencillo Por lo que subí la persiana Abrí bien la ventana Y me asomé al exterior Pues tenía verdadera necesidad de aire fresco Pero también en el exterior la opresión resultaba notable Y aunque como ya sabes No me dejo afectar fácilmente por los efectos mentales del clima Tuve conciencia de una sensación escalofriante Intenté rechazarla mediante el análisis Pero sin éxito El día anterior había resultado agradable El día siguiente me esperaba otra jornada agradable Y sin embargo me impedía una aprehensión inexpresable Además, en esa quietud anterior al amanecer Me sentía terriblemente solo Escuché entonces de pronto y no muy lejano El sonido de un vehículo que se aproximaba Podía distinguir al resonar de los cascos De dos caballos que avanzaban a paso lento Aunque todavía no podía verlos subían por la calle Pero esa indicación de vida No puso fin a la terrible sensación de soledad De la que te he hablado Además, de una manera oscura y carente de formulación Lo que se aproximaba me pareció que tenía alguna relación Con la causa de mi opresión El vehículo apareció ante mi vista No pude distinguir al principio de qué se trataba Pero luego vi que los caballos eran negros Y tenían la cola larga Y que lo que arrastraban estaba hecho de cristal Aunque con un bastidor negro Era un coche fúnebre, vacío Subía por este lado de la calle Y se detuvo junto a tu puerta Entonces me sobrecogió la solución evidente Durante la cena habías dicho que tu criado estaba enfermo Y me pareció que no deseabas hablar más del asunto Imaginé ahora que sin duda había muerto Y que por alguna razón Quizás porque no querías que supiera nada sobre ello Habías pedido que se llevaran el cadáver por la noche Debo decirte que eso pasó por mi mente instantáneamente Y que no se me ocurrió lo improbable que resultaba Antes de que sucediera el acontecimiento siguiente Estaba todavía asomado a la ventana Y recuerdo que me sorprendió Aunque momentáneamente Lo extraño que era que viera las cosas O más bien, la única cosa que estaba mirando De manera tan clara Evidentemente la luna estaba tras las nubes Pero resultaba curioso que fueran visibles Todos los detalles del coche y los caballos En el coche solo iba un hombre, el conductor Y aparte del vehículo La calle estaba absolutamente desierta Ahora le estaba mirando a él Pude ver todos los detalles de su ropa Aunque desde el lugar en el que me encontraba Muy por encima de él No podía verle el rostro Vestía pantalones grises Botas marrones Una capa negra abotonada hasta arriba Y un sombrero de paja La cruzaba el hombro una cinta De la que parecía colgar una especie de bolsita Parecía exactamente como Bueno, a partir de esa descripción ¿Qué crees tú que parecía? Bueno, un cobrador de autobús Respondí yo de inmediato Eso es lo que pensé yo Y cuando lo estaba pensando Él me miró Tenía un rostro delgado y alargado Y en la mejilla izquierda Un lunar en el que crecían pelos oscuros Todo resultaba tan claro Como si fuera mediodía Y como si me encontrara un metro de él No tuve tiempo Sin embargo Fue tan instantáneo Lo que el narrado exige tanto tiempo Para pensar que era extraño Que el conductor de un coche mortuorio Fuera vestido de manera tan poco funeraria Se quitó el sombrero ante mí E hizo una señal Con el pulgar por encima de su hombro Dentro hay sitio para uno, señor Dijo Había en ello algo tan odioso Tan tosco y desagradable Que al instante metí la cabeza Volví a bajar la persiana Y por alguna razón que desconozco Encendí la luz eléctrica Para ver qué hora era Las manecillas del reloj señalaban Las once y media Creo que fue entonces Cuando por primera vez Cruzó mi mente una duda relativa A la naturaleza de lo que acababa de ver Apagué la luz de nuevo Me metí en la cama Y empecé a pensar Habíamos cenado Yo había ido a una fiesta Al regresar Había escrito cartas Me había acostado Y me había dormido Entonces ¿Cómo podían ser las once y media? Oh ¿Qué once y media era? Entonces se me ocurrió Otra solución sencilla Mi reloj se debía haber parado Pero no era así Podía oír su tic-tac Volvió otra vez La quietud y el silencio A cada momento Esperaba escuchar Pasos ahogados en las escaleras Pasos que se movieran Lenta y cuidadosamente Bajo el peso de una gran carga Pero en el interior de la casa No había sonido alguno También fuera había ese mismo silencio mortal Mientras el coche funerario Aguardaba en la puerta Los minutos pasaban y pasaban Y finalmente Empecé a ver una diferencia En la luz de la habitación Que me hizo saber que fuera Empezaba a amanecer ¿Cómo explicar entonces Que si el cadáver iba a ser sacado Por la noche Estuviera todavía allí Y que el coche funerario Aguardara aún Cuando la mañana ya había llegado? Volví a salir de la cama Y con una sensación poderosa De encogimiento físico Fui a la ventana Y subí la persiana El amanecer se acercaba rápidamente La calle entera estaba iluminada Por esa luz plateada Y sin tonalidad de la mañana Pero allí no estaba el coche Volví a mirar al reloj Eran las cuatro y cuarto Y habría jurado Que no había pasado media hora Desde que había visto Las once y media Tuve entonces Una curiosa sensación doble Como si hubiera estado Viviendo en el presente Y simultáneamente Viviera en otro tiempo Era el amanecer Del veinticinco de junio Y naturalmente La calle estaba vacía Pero poco antes El conductor de un coche funerario Me había hablado Y eran las once y media ¿Qué era ese conductor? ¿A qué plano pertenecía? Y además ¿Qué once y media Eran las que había visto En la esfera de mi reloj? Me dije entonces Que todo había sido un sueño Pero si me preguntas Si creía lo que me estaba diciendo Debo confesarte que no Tu criado no se presentó Esa mañana Durante el desayuno Ni volví a verle Antes de irme por la tarde Creo Que de haberlo visto Te habría contado todo esto Pero Como comprenderás Seguía siendo posible Que es lo que yo hubiera visto Fuera un coche funerario auténtico Conducido por un conductor auténtico Pese a la animación fantasmal Del rostro que me miró Y a la devedad de la mano Con la que me hizo la señal Debía haberme quedado dormido Poco después de verle Y permanecer así Mientras el coche funerario Se llevaba el cadáver Por eso no te dije nada En todo aquello había algo Maravillosamente sencillo Y prosaico No había aquí Casas jacobinas Con entablamientos de roble Rodeadas por pinares Y de alguna manera La ausencia de un entorno conveniente Hacía que la historia Resultara más impresionante Pero por un momento Me asaltó la duda No me digas que todo Fue un sueño Comenté No sé si lo fue o no Lo único que puedo decir Es que quería estar bien despierto En cualquier caso El resto de la historia es Extraña Aquella tarde volví a ir a la ciudad Siguió diciendo Y debo decir que no creo Que ni siquiera por un momento Me acosara la sensación De lo que había visto O soñado aquella noche Estaba siempre presente en mí Como una visión incumplida Era como si algún reloj Hubiera dado las cuatro cuartos Y siguiera esperando A que tocara la hora exacta Exactamente un mes después Volví a encontrarme en Londres Pero solo para pasar el día Llegué a la estación Victoria Hacia las 11 Y tomé el metro Hasta Sland Square Para ver si estabas en la ciudad Y almorzabas conmigo Era una mañana muy calurosa Y decidí tomar un autobús Donde King Road Hasta Green Street Nada más salir de la estación Vi una parada en la esquina Pero el piso superior del autobús Estaba completo Y el interior también parecía estarlo En el momento en que yo llegaba El cobrador Que imagino había estado en el interior Cobrando los billetes Salió a la plataforma A escasos metros de mí Llevaba pantalones grises Botas marrones Una chaqueta negra agotonada Sombrero de paja Y sobre el hombro Llevaba una cinta De la que colgaba su maquinilla Para perforar billetes Vi también su rostro Y era el del conductor Del coche funerario Con un lunar en la mejilla izquierda Entonces me habló Haciéndome una seña Con el pulgar por encima de su hombro Dentro hay sitio para uno Señor Dijo Al oír eso se apoderó de mí Una especie de pánico y terror Y me acuerdo Que gesticulé torbemente Con los brazos Mientras guiñaba No, no Pero en ese momento No vivía en la hora Que era entonces Sino en aquella hora Que había transcurrido Hacia un mes Cuando me asomé a la ventana De tu dormitorio Poco antes de amanecer También supe en ese momento Que el agujero de mi cartón Se había colocado Enfrente del agujero del cartón Del mundo espiritual Lo que había visto allí Había tenido algún significado Que ahora se estaba realizando Un significado Que estaba más allá De los acontecimientos Tribiales del hoy y el mañana Las potencias De las que tan pocas cosas sabemos Funcionaban de una manera visible Delante de mí Y yo me quedé allí En la acera Agitado y tembloroso Me encontraba enfrente De la oficina de correos De la esquina Y exactamente Cuando se marchó el autobús Mi mirada se fijó En el reloj del escaparate No es necesario Que te diga Qué hora marcaba Quizás no sea necesario Que te cuente el resto Pues probablemente Lo imaginarás Ya que no habrás olvidado Lo que sucedió En la esquina De Sloan Square A finales de julio Durante el último verano El autobús Al salir de la parada Rodeó un furgón De mudanzas Que tenía delante Bajaba en ese momento Por quien roban Un gran vehículo de motor A una peligrosísima velocidad Se estrelló contra el autobús Metiéndolo en él Con la facilidad Con la que una barrena Se mete en un tablero Se detuvo Y esa es Mi historia Dijo Un gran vehículo de motor